Hola, en este sencillo tutorial te mostraré cómo sacar una faldita de un vestido que ya es muy corto. Te invito a acompañarme. Primeramente tracé y corté una línea a lo largo de donde termina la costura de la axila. Descosí unas solapitas y unos botones que tenía a los lados y también una solapita donde se abrochaban los botones por atrás y en la parte del ojal corté alrededor de éste. Quedó un ojal por ahí pero no me importa mucho ya que éste no se verá cuando la tela ya esté fruncida cuando ponga el resorte y además la tela es negra. Ya quitada la solapa cosí las dos aberturas y así es como queda. En la parte que corté pasé zig zag para prevenir que se deshilache la tela y después lo doblé hacia adentro y lo cosí con una puntada recta por todo el borde. Casi llegando a donde comencé a coser dejé una pequeña abertura para meter el resorte. Medí la cintura de mi niña y corté un resorte agregándole dos centímetros más para unir los dos extremos. Con un segurito lo pasamos por todo alrededor hasta llegar al otro lado y cosemos los extremos juntos con zig zag. Y terminé cerrando la pequeña abertura que había dejado para meter el resorte. Con la parte de arriba que quedó corté dos rectángulos iguales para hacer dos moñitos. Doblando el rectángulo por el lado ancho cosí como lo ves en el vídeo dejando un espacio arriba para voltearlo. También corté dos tiras y las cosí con zig zag por la parte del medio. Hice la forma del moño y enredé un hilo para asegurarlo por el medio. Y con silicón pegué la tira por el medio. Por último le pegué un broche. Te recomiendo sacar provecho de esos vestiditos que ya son muy cortitos para nuestros bebés pero que los puedes seguir aprovechando y convertirlos en falditas muy bonitas. Espero que te haya gustado, te invito a suscribirte y dar like a este vídeo. Muchas gracias, bye!